Un desafortunado saldo rojo con tres decesos, dos de ellos por ahogamiento y uno por un accidente carretero es lo registrado durante las dos semanas de vacaciones de Semana Santa que hoy terminaron con el retorno a clases en Tulum. Pese a todo, en las playas públicas la tranquilidad fue la norma. Bueno, el saldo que tuvimos es precisamente dos personas que perdieron la vida ahogados, ese fue el motivo, la causa. Y otro, un menor de edad que fue atropellado y desgraciadamente perdió la vida. En estos casos, pues la mera verdad es que se trata necesariamente de acciones que, bueno, que quizá no pudo estar en nuestras manos poder salvaguardar la integridad. Uno de los ahogados se metió al mar en una zona donde nosotros no tenemos presencia, es mucho más adelante el arco maya que le llaman. Sí, el otro que fallece fue en Acumal, igual fue un tanto retirado de la zona donde estaban dispuestas. Pero al final del día, bueno, la intención era que hubiera sido que nadie hubiera fallecido. Se hizo lo humanamente posible para salvarle la vida al de Acumal. Hubo oportunidad de trasladarlo todavía al hospital, bueno, pero desgraciadamente perdió la vida. Y en el caso del menor, pues, tal vez es un lamentable accidente, ¿verdad? En este caso, pues ya la propia procuradora ha hecho su función. Y bueno, el responsable ya está, responderá por los hechos acontecidos. Los decesos fueron los de Richard Owen, de 60 años de edad, de nacionalidad estadounidense, ocurrido el 17 de abril al interior de la Reserva de la Biósfera de Ciancán. El 24 ocurrió el ahogamiento de David George Fritz, un turista estadounidense también de 73 años, originario de Washington. Mientras que el día 24, el menor Marco Sencanul, de solo 12 años de edad, falleció arrollado por un vehículo en la carretera Tulumcova.